¡Suscríbete al canal! Así es, vamos a hablar de los 5 mejores juegos de terror que no están así escaladamente no llevan a orden, pero que nosotros consideramos que son los más terroríficos. ¡Iniciamos! Y vamos a empezar con el primero que es O-Lands, ¿no? Sí, es un gran juego de terror en el cual pues tiene varias cosas. Una de las particulares es que no te puedes defender, no hay armas, no hay golpes, no hay espadas, no hay nada, simplemente una cámara y todo lo que vas registrando. Sí, claro, que eso le da un toque más de desesperación, de horror, de drama y todo, ¿no? Que te pone los polos en punta y ese pinche desesperación que bueno, está al punto. Esto es O-Lands, un juego de terror que debes probar. Recomendado. Vámonos con el número 2. Y pues bueno, vamos a hablar de esta saga importante, pero en especial el juego de Resident Evil 3. Así es, este juego que nos hacía sufrir, 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 no solo por los zombies, sino por las batallas que nos hacía pasar este gran personaje, ya conocidos todos por el nombre de... Nemesis. Que te persiguió durante todo el juego y que eso le daba un plus que te daba igualmente de lo que es la tensión, la desesperación y todo eso que conlleva lo que es un verdadero juego de survival horror. Así es, a pesar de que tenías armas, bombas, granadas y todo. Te sentías indefenso, ¿no? Por momentos te sentías indefenso hasta ante esta monstruosalidad que era Nemesis. Esto es Resident Evil 3. Vámonos con el número 3. En el número 3 tenemos a este juego que fue considerado en su tiempo como el mejor survival horror de la séptima generación de consolas que es Dead Space 2 por sus gráficas, por su temática, por su estilo, ¿no? Que era único y que bueno era en el espacio, ¿no? Así es, un juego que sin más ni más llegaban momentos y escenas en las cuales te sacaban tus casillas y te daban un drama de terror y suspenso que muy pocos juegos lograban hacer. Esto es Dead Space 2, un gran juego de Visceral Games. Vámonos con el número 4. Y este es el juego de Eternal Dark Nights. Claro, un verdadero juego de survival horror para todos que tuvieron un Nintendo GameCube. Tenía esa gran dosis que todo juego de survival debe de tener terror, historia, gráficos y una peculiaridad que tenía que jugar con el entorno como videojugador que se te apagaba la tele, que se te cambiaba de canal, que se te moría el personaje. Fue una adaptación muy buena, algo ingenioso en su época porque muchos de nosotros nos sacamos de onda y inclusive muchos salieron corriendo de sus casas cuando de repente estabas jugando y sentías que se te apagaba la tele. Un buen truco de los desarrolladores de este juego. Y nunca pensaste que sucedería esto en este tipo de juegos, ¿no? Muy original, muy creativo que a lo mejor nos hace falta en estas épocas, ¿no? Y más con la realidad virtual se pueden hacer grandes cosas, fantásticas, pero Eternal Dark Nights por eso se lleva este puesto en este top 5 por el gran suspenso que nos llegaba a meter. Un gran trabajo por Zelda Silicon Knights y pues lo recomendado. Vámonos con el número 5. Este juego que es considerado como el padre de los juegos gráficos, cuando en ese entonces todavía no nacía lo que es el término Zelda Valorrock y ya después lo... ¿Se catalogó? Se catalogó, lo bautizaron con el juego de Resident Evil, pero este fue el primero, ¿no? Puedes decirlo. Así es, uno de los pioneros de este tipo de juego. Aunque sus gráficos eran muy, todavía muy primitivos, no causaban el miedo que nos queríamos nosotros los jugadores. Siempre su saga fue evolucionando y dando los mejores gráficos y mejores sustos en cada entrega. Pero este juego que no hemos mencionado es Alone in the Dark. Y que lo mencionamos porque fue en sí el pionero, ¿no? De este estilo de juego, ¿no? Fue el pionero el que nos demostró que podemos tener juegos con esta expectativa de suspenso, de terror, de espantos, que todo juego en esas alturas ya debe de tener. Sí, claro. Y pues bueno, por eso lo ponemos en nuestro top 5. No porque sea el mejor, pero fue el que empezó todo esto, ¿no? Así es. Pues bueno, esto fue nuestro top 5. Vamos a reiterar y mencionar que no fueron escalonados de cuál es el mejor y cuál es el menor, sino de lo que nosotros consideramos fueron los mejores. Tú si quieres darnos cuál es el mejor, mencionalo en la caja de comentarios. Y esto es el top 5. De los mejores juegos de terror que a nuestro parecer. Así es. Yo soy Draco. Yo soy Changuito. Y esto fue el top 5 de GamerMix. Game Over. 2-4-3-2-3-2.